Así es, así lo indica la cortina y se trata de este accidente vehicular, un vehículo que está prácticamente desintegrado, ¿no? Carlos Godoy, cuéntanos más detalles de esta situación. Buenos días, Dani. Claro, es una situación que está ocurriendo en estos momentos en la comuna de la Florida. Esto es avenida Vicuña Maquena con calle Carlos Mesa, cerca del metro Trinidad. ¿Dónde lo ven ustedes en estas imágenes? Este automóvil quedó completamente destruido tras impactar en primera instancia con un árbol y luego con dos postes del alumbrado público. Este automóvil era conducido por un sujeto, el cual se presume iba en estado de hebrea. También iba acompañado por otra persona, ambos con lesiones de gravedad, siendo derivados rápidamente por personal de ambulancias hasta el hospital de la Florida. Una situación que mantiene el tránsito cortado en este punto de la capital. Los vehículos están siendo direccionados por la pista de buses del Transantiago en dirección hacia el norte. Entonces, tránsito completamente cortado en este punto de la avenida Vicuña Maquena, tras este gigantesco accidente de tránsito que hasta el momento no ha dejado personas fallecidas. Lo que sí, los dos ocupantes de este vehículo que ustedes están viendo en las imágenes en directo, se encuentran con lesiones de consideración en este momento siendo atendidos por personal del hospital de la Florida. Una situación que vamos a seguir monitoreando. Hace pocos momentos llegó la sección de investigación de accidentes de tránsito para poder realizar las diversas diligencias tendientes a esclarecer estos hechos. También esperamos la vocería por parte de carabineros para que nos corroboren la información entregada, que es información preliminar, de todas maneras, que vamos a estar chequeando durante las próximas horas aquí en la comuna de la Florida. Y también...